El día de hoy vamos a revisar que cosa es oxionítrico, es muy probable que en alguna tienda de suplementos, algún amigo o algún entrenador haya querido venderte algún suplemento de oxionítrico, pero lo que tienes que saber es que el oxionítrico es un gas liberado por tus arterias, para que la sangre pueda bombear con más fuerza y así transportar más nutrientes y más oxígeno, eso te permite mantener entrenamientos más intensos por más tiempo y también te permite una mayor congestión muscular, pero por lo mismo que es un gas, el oxionítrico no puede venir en el oxígeno, ningún suplemento, todos estos suplementos que se llaman oxionítrico es solamente el nombre de marketing, en verdad lo que suele traer son aminoácidos como arginina y citrulina que son precursores de oxionítrico, es decir, hace que tu produzcas más oxionítrico dentro de tus arterias, la dosis que te recomiendo utilizar de arginina y de citrulina es de 3 a 5 gramos de cada una, puedes utilizarla antes de entrenar y también antes de dormir, porque estos dos aminoácidos también son precursores de hormonas de crecimiento, no solamente te va a permitir un entrenamiento más intenso y una mayor vascularización, sino también va a acelerar la quema de grasa, otro momento en el cual te recomiendo utilizar estos dos aminoácidos arginina y citrulina es previo a tu jornada sexual, la ventaja de esto es que al incrementar el bombeo de sangre actúa como si fuera un viagra, pero mucho más amigable, y si tu combinas estos dos aminoácidos con un poco de maca previo a tu jornada de cardio humanitar, vas a terminar bailando break down sobre tu verga, lo que acabamos de ver es respecto a la suplementación y respecto a la dieta, también hay formas de elevar de manera natural tu producción de oxido, puedes incluir jugos de beterraga a tu dieta y puedes incluir también citricos, mientras mejor se encuentre tu sistema inmunológico, mayor producción de oxido vas a tener, y siempre tratemos de mantener las expectativas lo más realistas posibles, estos dos aminoácidos arginina y citrulina te van a permitir ganar un poco de masa muscular, te van a permitir acelerar la quema de grasa, pero también recordemos que no son esteroides, así que no esperen unos 10 kilos de ganancia muscular porque no los van a tener, lo que es cierto también que incluso las personas que utilizan esteroides, utilizando estos dos aminoácidos van a poder tener una mayor intensidad de entrenamiento y van a poder mantener una mayor resistencia por un mayor periodo de tiempo, y si desean adquirir los aminoácidos como siempre les recomiendo comprarlos puros y no mezclados en un suplemento que venden en alguna tienda, la ventaja de comprar los aminoácidos puros y hacer con ellos tu propio suplemento es que te aseguras que tu suplemento no va a tener insumos rellenos que puedan ser dañinos para ti, te va a salir mucho más barato, es probable que gastes la mitad de dinero de lo que gastarías comprando algún suplemento en el mercado y puedes tener dosis mucho más altas con las cuales vas a tener mayores resultados, y si desean adquirir estos aminoácidos pueden pedirlos al siguiente whatsapp, junto con estos aminoácidos les voy a incluir la asesoría en la dieta y el plan de entrenamiento, recordemos que la dieta y el entrenamiento son la base, sin ellos no tiene sentido de que te suplementes, y en el video anterior ya cubrimos el tema de la leucina, en este video estamos cubriendo el tema de la arginina y la citrulina, y en el próximo video vamos a revisar lo que es la beta-larina, que es otro aminoácido también muy útil previo a tu entrenamiento, si les gustó el video pueden darle like y compartir no olvides suscribirse al canal de youtube, estoy como josebalta, en facebook nos encuentran como proteinlovers, en instagram me encuentran como baltamina, todos nuestros videos pasados les recomiendo revisarlos están también en la página web josebalta.com, y recuerden que tenemos sorteo de aminoácidos entre los compartidos de este video.